Mis respetos pa'l viejón, no me olvido que la mano me prendió Y que cada que me acuerdo con la banda yo le canto su canción Mis respetos pa'l viejón, le agradezco que la vida a mi me dio Y a mi lado desde el borro estuvo siempre yo le doy mi admiración Mis respetos pa'l viejón, mis respetos pa'l viejón ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Como un viejo roble que nada lo dobla, como un viejo roble siempre lo miré Mi dolor de infancia e inmune a las penas, como un gesto duro y noble a la vez Es mi hermoso roble, mi amigo, mi padre, que en las tempestades de ti me agarré Lloré sobre la tumba de mi padre cuando quise reclamarle porque solo me dejó Sentí que me ahogaba el sufrimiento, el recuerdo de mi viejo me partía el corazón Lloré y le dije tantas cosas, unas feas y otras hermosas Pero sé que él me entendió Sentí su mano sobre mi espalda Junto conmigo lloraba Y después él se alejó